Esperábamos todos, bueno yo sí lo esperaba, una pelea de millonarios, ¿no? Porque imagínense que voy a pelear a Elon Musk, que más o menos tiene mi físico, contra Zuckerberg, que creo que es experto en artes marciales en jiu-jitsu o algo así. Entonces, pues si estuviera bien, hubiera estado chido eso. De hecho, Elon Musk por ahí publicó que su técnica es la de la ballena, que era subirse arriba de su contrincante y no moverse, esperar a que se desmayara.